El día de hoy, estaremos aprendiendo inglés en tan solo 5 días. Suena increíble, y lo es, pero también es totalmente posible con nuestro método enfocado y eficiente. Durante estos 5 días, nos dedicaremos a explorar y aprender el inglés de una manera única, dedicando tan solo 15 minutos diarios al aprendizaje de frases claves. Este enfoque no solo hace que el aprendizaje sea manejable y menos abrumador, sino que también te proporciona el vocabulario necesario para enfrentarte a situaciones de la vida real. Así que si quieres intentar este método, quédate, comencemos y con la clase. Te quiero. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? ¿Qué hora es? ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Thank you Thank you Gracias Excuse me Excuse me Disculpa What's going on? What's going on? ¿Qué está pasando? I'm hungry Tengo hambre Estoy ocupado What's new? What's new? What's new? No sé That's great That's great I know what you mean I know what you mean Sé a lo que te refieres I give you my word I give you my word Te doy mi palabra Same as always Same as always Lo mismo de siempre I suppose so I suppose so Supongo que sí Sooner or later Sooner or later Tarde o temprano Make yourself at home Make yourself at home Siéntete como en casa Now or never Now or never Now or never Ahora o nunca Get ready Get ready Prepárate. ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? Inténtalo de nuevo. You can do it. Puedes hacerlo. Not too bad. No está mal. Pay attention. Pon atención. Not my business. No es asunto mío. Be careful. Be careful. Ten cuidado. Guess what? ¿Adivina qué? Wait for me. Wait for me. Espérame. For what? For what? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué no? Follow me. Follow me. Sígueme. What time? What time? ¿A qué hora? That's right. That's right. correct. Es correcto. Anything else? Anything else? Anything else? That's great. That's great. That's great. That's great. Nadie lo sabe. Did you call me? Did you call me? Did you call me? You my love. Did you have a good time? Did you have a good time? ¿Te la pasaste bien? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Don't do it. Don't do it. No lo hagas. You never know. Nunca se sabe. You can't miss it. You can't miss it. No puedes perdértelo. I need you. I need you. Te necesito. Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado. Keep it up. Keep it up. Sigue así. Watch out. Watch out. Cuidado. That was easy. That was easy. Eso fue fácil. That's nonsense. That's nonsense. Eso es una tontería. That's better. That's better. Eso es mejor. Sheer up. Sheer up. Anímate. I need more time. I need more time. Necesito más tiempo. Esto es un desastre. Once a week. Once a week. Una vez por semana. Sounds good. Sounds good. Suena bien. Wait for me. Wait for me. Espérame. He has a house. He has a house. Tiene una casa. Good idea. Good idea. Buena idea. He likes it very much. He likes it very much. Le gusta mucho. He's coming soon. He's coming soon. Viene pronto. I don't speak very well. I don't speak very well. No hablo muy bien. I feel good. I feel good. Me siento bien. Everything is ready. Everything is ready. Everything is ready. Todo está listo. From time to time. From time to time. De vez en cuando. I'm going to leave. I'm going to leave. Voy a irme. I need to go home. I need to go home. Necesito ir a casa. I think it's very good. I think it's very good. Pienso que es muy bueno. Let me check. Let me check. Déjame ver. More than that. More than that. Más de eso. Next time. Next time. La próxima vez. Take a chance. Take a chance. Arriesgate. Arriesgate. Thanks for everything. Thanks for everything. Gracias por todo. This is very difficult. This is very difficult. Esto es muy difícil. The weather is nice today. The weather is nice today. Hoy hace buen tiempo. ¿Cómo están tus padres? How are your parents? ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo están tus padres? Have a nice day. Have a nice day. Que tengas un buen día. ¿Qué tengas un buen día? Que tengas un buen día. Está bien. ¿Puedes repetirlo, por favor? 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 Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Hold on a moment. Espera un momento. ¿Puedes repetirlo, por favor? I can't make up my mind. I can't make up my mind. ¿No consigo decidirme? I know what you mean. Sé a qué te refieres. I'm only joking. Estoy bromeando. I'm off. I'm off. Me largo. Indeed. Indeed. Efectivamente. Is that okay for you? Is that okay for you? ¿Te parece bien? It's none of your business. It's none of your business. No es asunto tuyo. Just in case. Just in case. Por si acaso. Keep it up. Keep it up. Keep it up. Sigue así. Lovely to see you. Lovely to see you. Me alegro de verte. Make yourself at home. Make yourself at home. Siéntete como en casa. Never again. Never again. Nunca más. No worries. No te preocupes. No te preocupes. Take it easy. Take it easy. Tómatelo con calma. Tómatelo con calma. Thanks anyway. Thanks anyway. Gracias de todos modos. Who cares? Who cares? ¿A quién le importa? You made my day. You made my day. Me has alegrado el día. Thanks a million. Thanks a million. Thanks a million. Un millón de gracias. That's so kind of you. That's so kind of you. Es muy amable de tu parte. Glad to help. Glad to help. Encantado de ayudar. Culpa mía. Culpa mía. My bad. One step at time. One step at time. Un paso a la vez. I give you my word. I give you my word. Te doy mi palabra. Love at first sight. Love at first sight. Amor a primera vista. Get to the point. Get to the point. Ir al grano. Not at all. Not at all. Para nada. The choice is yours. The choice is yours. La decisión es tuya. Don't worry about it. Don't worry about it. No te preocupes por eso. No te preocupes por mí. No te preocupes por mí. As far as I know. As far as I know. Hasta donde yo sé. Believe it or not. Believe it or not. ¿Lo creas o no? Back me up. Respáldame. Those days are over. Esos días se acabaron. Música para mis oídos. Dulces sueños. Back in the day. Back in the day. En mis tiempos. From now on. From now on. De ahora en adelante. Catch you later. Catch you later. Hasta luego. Pay attention. Pay attention. Pon atención. Take a nap. Take a nap. Tomar un descanso. Look at this. Look at this. Mira esto. Make an effort. Make an effort. Haz un esfuerzo. I'm proud of you. I'm proud of you. Estoy orgulloso de ti. Let me do it for you. Let me do it for you. Déjame hacerlo por ti. Do you know what time it is? ¿Sabes qué hora es? I'm working on it. I'm working on it. Feel free to call me. Siéntete libre de llamarme. Siéntete libre de llamarme. Suena bien para mí. Suena bien para mí. How much does it cost? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? What have you been up to? What have you been up to? ¿Qué has estado haciendo? Gracias por hacérmelo saber. It's the same thing. It's the same thing. Es la misma cosa. Good news. Good news. Buenas noticias. No one knows. No one knows. Nadie lo sabe. I want to talk with you. I want to talk with you. Quiero hablar contigo. What's on your mind? What's on your mind? ¿Qué tienes en mente? Eso no es divertido. ¿Tienes un minuto? ¿Tienes un minuto? Do you have a minute? ¿Tienes un minuto? I'm sick and tired of this. I'm sick and tired of this. Estoy harto de esto. It's been a long time. It's been a long time. Ha pasado mucho tiempo. It was a piece of cake. It was a piece of cake. It was a piece of cake. Estuvo muy fácil. It was a piece of cake. It was a piece of cake. What does it matter? What does it matter? ¿Qué más da? Better late than never. Más vale tarde que nunca. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. You're welcome. De nada. I don't know. I don't know. No lo sé. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? See you later. See you later. Hasta luego. Let's go together. Let's go together. I love you so much. Te quiero mucho. It's not my fault. It's not my fault. No es mi culpa. What's going on? What's going on? ¿Qué está pasando? Let me think about it. Let me think about it. Déjame pensarlo. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tu día? I don't understand. I don't understand. No entiendo. That's a good idea. That's a good idea. Esa es una buena idea. Es demasiado caro. Eso no es justo. ¿Necesitas ayuda? I'll be back soon. Volveré pronto. Esa es una gran historia. Siempre estaré aquí. Esa es una vista hermosa. Lo siento mucho por eso. No me siento bien. No me siento bien. Es demasiado calor hoy. Vamos al parque. No estoy seguro. No estoy seguro. I'm sorry, I can't. I'm sorry, I can't. Lo siento, no puedo. I'm so excited. Estoy tan emocionado. Lo siento, estoy ocupado. Eso es realmente amable de tu parte. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Eso no es un problema. Eso no es un problema. No hay problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el nombre de esto? ¿Cómo se llama esto? I'm so glad to see you. Estoy muy contento de verte. I have a question. Tengo una pregunta. I don't want to go. No quiero ir. I'm sorry for being late. Lo siento por llegar tarde. I'll be right back. Vuelvo enseguida. ¿Puedes prestarme dinero? ¿Puedes prestarme dinero? ¿Puedo preguntarte algo? ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Cuál es tu deporte favorito? Hoy no me siento bien. ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? Gracias por tu ayuda. Gracias por tu ayuda. Buenas tardes. Buenos días. I hope so. Eso espero. I'm not sure. I'm not sure. No estoy seguro. Better late than never. Better late than never. Más vale tarde que nunca. Piece of cake. Ser pan comido. Break the ice. Break the ice. Romper el hielo. In the same boat. In the same boat. Estar en la misma situación. Let's take a break. Let's take a break. Hagamos una pausa. I'm in a good mood. I'm in a good mood. Estoy de buen humor. Estoy tan orgulloso de ti. You're my best friend. You're my best friend. Eres mi mejor amigo. Estoy listo cuando tú estés. Estoy listo cuando tú estés. It's time to go home. It's time to go home. Es hora de ir a casa. Let's take a picture. Let's take a picture. Hagamos una foto. You're amazing. You're amazing. Eres increíble. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Es un placer conocerte. No problem. No problem. No hay problema. No hay problema. What time is it? What time is it? ¿Qué hora es? That's funny. Eso es gracioso. Eso está mal. Te extraño. Divirtámonos. I'm running late. Se me hace tarde. This is too expensive. Esto es demasiado caro. I'm not feeling well. I'm not feeling well. No me siento bien. Esa es una buena idea. I'm a little bit nervous. I'm a little bit nervous. Estoy un poco nervioso. That's not fair. That's not fair. Eso no es justo. I can't wait to see you. I can't wait to see you. No puedo esperar para verte. Let's make a plan. Let's make a plan. Hagamos un plan. This is my dream job. This is my dream job. Este es mi trabajo ideal. Eso es increíble. I'm so glad to see you. I'm so glad to see you. Me alegra mucho verte. That's a good point. That's a good point. Eso es un buen punto. ¿Cómo estuvo tu día? It's a beautiful day. Es un día hermoso. Me matas de risa. Enjoy yourself. Diviértete. Que Dios te bendiga. Better safe than sorry. Better safe than sorry. Más vale prevenir que lamentar. Between you and me. Between you and me. Entre tú y yo. I need some space. I need some space. Necesito algo de espacio. Don't sweat it. Don't sweat it. No te preocupes. It makes no sense. It makes no sense. No tiene sentido. I'm on it. I'm on it. Estoy en ello. Hang in there. Hang in there. Resiste. Get ready. Get ready. Prepárate. Listen to me. Listen to me. Escúchame. That's what I said. That's what I said. Eso es lo que dije. I had a wonderful time. I had a wonderful time. La pasé muy bien. How much is it? How much is it? ¿Cuánto cuesta? If you say so. If you say so. Si tú lo dices. Let me know it. Let me know it. Déjame saberlo. Don't waste your time. Don't waste your time. No pierdas tu tiempo. It's an emergency. It's an emergency. ¿Es una emergencia? Can I help you? Can I help you? ¿Puedo ayudarte? Estoy de acuerdo contigo. Keep doing it. Keep doing it. Sigue haciéndolo. No one knows. No one knows. Nadie lo sabe. It's a pleasure. It's a pleasure. Es un placer. I promise. I promise. Lo prometo. Why not? Why not? ¿Por qué no? That was easy. That was easy. Eso fue fácil. Wonderful. Wonderful. Maravilloso. I need more time. I need more time. Necesito más tiempo. This is a mess. This is a mess. Esto es un desastre. It's too late. It's too late. Es demasiado tarde. Say no more. Say no more. No digas más. Maybe not. Maybe not. It's too late. Tal vez no. Once a week. Once a week. Una vez por semana. Sounds good. Sounds good. Sounds good. Suena bien. Cuidado. 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 Échale un vistazo. No llegues tarde. No llegues tarde. Enjoy it. Disfrútalo. Perdóname. Perdóname. Buena suerte. Buena suerte. No estoy de acuerdo. No tengo ni idea. Te extraño. I see you. Te veo. Bromeo. Bromeo. It's time to go. It's time to go. Es hora de irse. Leave me alone. Leave me alone. Déjame en paz. Let me see. Let me see. Déjame ver. Listen carefully. Listen carefully. Escucha con atención. Everyone knows it. Everyone knows it. Everything is ready. Everything is ready. Everything is ready. Excellent. 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 Excelente. From time to time. From time to time. De vez en cuando. Good idea. Good idea. Buena idea. He's right. He's right. Tiene razón. How's work going? How's work going? How's work going? How's work going? I can't hear you. I can't hear you. No te escucho. I don't like it. I don't like it. No me gusta. I don't want it. No lo quiero. I don't want to bother you. I don't want to bother you. No te quiero molestar. I feel good. I feel good. Me siento bien. I'll call you when I leave. I'll call you when I leave. Te llamaré en cuanto me vaya. I'll come back later. I'll come back later. I'll call you when I leave. I'll call you when I leave. I'll call you later. I'll call you later. Just breathe. Just breathe. Just breathe. Sólo respira. Leave me alone. Déjame en paz. Let me see. Déjame ver. Sounds good. De acuerdo. Speak up. Speak up. Habla más fuerte. Stop right there. Stop right there. Alto ahí. Take your time. Tómate tu tiempo. That's a lie. That's a lie. Eso es una mentira. Wait here. Wait here. Espera aquí. Wake up. Wake up. Despierta. We should go. We should go. Deberíamos irnos. You're early. You're early. Llegas temprano. You're late. Llegas tarde. You're lying to me. You're lying to me. Me estás mintiendo. Good to see you. Good to see you. Gusto en verte. Good to see you. See you tomorrow. See you tomorrow. Hasta mañana. What's up? What's up? ¿Qué pasa? I need to rest. Necesito descansar. I guess so. I guess so. Supongo que sí. I don't think so. I don't think so. Creo que no. I miss you. I miss you. Te extraño. What day is it? What day is it? ¿Qué día es hoy? I'm sleepy. I'm sleepy. Tengo sueño. Y eso fue toda la clase de hoy. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta aquí y espero volverte a ver pronto. Ya sabes que si quieres, haz clases así, déjalo abajo en los comentarios y con todo gusto las traeré. Sin nada más que decir, que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima clase. Decida conmigo. Yo, te explico la cara para el mixto del